Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got hit, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, don't know Sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 para Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres nuestra buena Esa noche quiero balas sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres nuestra buena Esa noche quiero balas sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, pa' la mira, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 mira Para, 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 para Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora